Aquí se vino a velar Vamos a iniciar con el sabor de Nueva York Una cumbia mexicana Una cumbia con mariachi Vamos a velar Y se perdó Miren con milicia Desde más alta venimos A Conérico llegamos Venga para todos los magnéticos Activos de Nueva York Ya presentes Esta noche para J. Tom Picas, Chacal, Niño, Chucky, Coquito J. S. Julián Para Arias La Chicha Jorge, Uriel, Ángel Flo Sonido twist Son los que faltaron Lo dice el pinche blanco Ya con quién Sonido concert, Nueva York Suéltala, Juanito Suéltala Tiene el sabor Marcos en vivo Carlos en vivo Estamos iniciando Bienvenidos Verde, blanco y rojo Los colores de mi bandera Pitucos, mexicanas, leyes, donde quieran Bayones siempre Tipando aquí Víctor New York Y Jersey Ese craquero Morocho Pimas Pepperoni Olores Rasero Ganso Cuellito Mousy Para el copón De Sloney Concer Ese pinoso Cachorro Burbujas Pillo Cusa Paisa Ese Santana Padrecito Melador Conzapo Pura mafia azul Para el Pikachu Hasta la misión Hoy con sonido Concer Navarón Muchas gracias Concer Manoso Perdón Concer Para que lo baile Marcos En vivo Esta noche Abran paso Abran pizza Que han llegado Los más chingones Puro maniático Presente Venga para su minuto DJ Tom DJ Flaco Platusa Discomóvil Ortega Sonido Cumbia Latina Echetos Ese Chuy Matías Lo dice el pinche dominicano Hoy con quien Discutalo El poderoso Escobar Oiga El profe en la escuela El padre en la iglesia Inalcanzables del sabor Reinando aquí donde quiera Venga para Mandidos Tuki Publicidad Solás Chef Pinito Iván Sánchez Discomóvil Valencia Sonido de Changas A la Yadrin La Jenny Evelyn Michelle Laura Este es Juan de Pacheco Y la bomba Hoy lo dice Yubania Que todos inalcanzables del sabor Hoy Immanuel Siempre con quien Con sonido Concer Nueva York Co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co Abran paso Abran pista Venga para todos Estos inquietos Inquietas del sabor De Cazandos Yubia Castro Para Junior Sonido Velo Rayo Láser Famosísima Wendy Para Jenny Rosita Esa Peque La Travesita La Chaparrita Para Leni Laguera Para Rivera Por los que faltaron hoy contigo Sonido Concer Nueva York Muchas gracias Muchos nos quieren El poderoso Churrumay Muchos nos odian Nosotros solo venimos a hacer el Sonia Toda la mera crema Y nata de Nueva York Y le cansamos del sabor Ese maldito Spooky Yubania Sonido de Mr. Changas Publicidad Solar Y Van Sánchez El Mediometro El Winchester Yasmina Rompecorazones La Famosísima Jenny Y Disco Móvil Valencia Para todas las mamis de mamis Inalcanzables del sabor Laura Evelyn Yasmina Con los que faltaron Uno inalcanzable Uno inalcanzable Uno inalcanzable Del sabor Lorisa de Jenny Siempre con su amigo Con su navajal Muchas gracias El sabor de Nueva York Es Amanda Perrona Salcatecos de Azcala Chamacos sonideros Cuarta sección Hoy con sonido de concert Nueva York Los hermanos Aka En cabina Juan Aka Hoy estamos desde Nueva York Hoy estamos desde Nueva York Para que suenen mis fantásticos de Nueva York Con sonido concert Para Ozzy Kevin Brando Chino Daisy Lupe Flacas La buena Jessy Para Susanita Emily Stephanie La desmadrosa y el maldito Yeyeyeye Eso No venimos a hacer propaganda Ni mucho menos promoción Porque nosotros somos La mejor organización Venga para todos los magnéticos de Nueva York Los dice DJ Tom Este gato Espicas Chicha Ángel Blow Para Nino Ángel J Morquito Muriel Chicha Julián Los dice el pinche blanco Y todo el twist Ya contigo Hoy mando un saludo para mi canalito Que ya está en el cielo Para el chivo Que en paz descanse Siempre te vamos a recordar Lo dice tu carnito La bomba Ajá Somos pocos Pero estamos presentes Toda la magia azul Gabriel Mitupotes de la 52 El poderoso churrumado Y que taza Conejito Tímido Choli Samurai Para el Barajas Cochiloco 18 Fruta Pichón Tulsa Menos Torito Cullito Ivancito Gordo Toda la 522222 Bellas del Imperio Perros de Pochla Sosa y Tolquantar Sangre Solidera La Nata Lobo Pecho Beni Este Miguelón Ivancito Para Pablo Quintana Quintana Este chino El Popeye Hugo Para Marcos Porquito Esa Peñita La Bebé Para Anita Rosita y Olivia Smoking C다는 Tejano Con C El Castro Todo el AML203 Pitufo Pastoria 52 Es el Salmero Homero de Brinsport Conérico Calle para ese, maldito tímido feliz cumpleaños en el cielo que hay un granizo en el suelo se les hizo inalcanzable del sabor, lo mejor que Dios hizo venga para Giovanni maldito Stupi, Chespirito Laura García, Jenny Berosuna publicidad solar, Michelle Plaguel Iván Sánchez o los que faltaban por inalcanzable del sabor hasta aquí la paz y hasta aquí la paz